Listo, ahora si no necesito mas nada. Cuidate capo, hace la tuya. Lo bajito. Uy, que onda? Que pasa? Sigamos en otro camino. Eh, córranse, córranse. Debo estar aquí. No sea boludo. Vamos a ver si tengo que venir por aquí. Vamos a desesperar por acá. Oh, casi me mato. Será que es por acá? Nunca parece que esta todo cerrado. Por acá? Que habrá? Habrá algo interesante? Ajá! Me intriga. Que es esto? Explora los pasadizos bajo la isla del templo. Estúpidos pasadizos de la isla del templo. Bueno, no me queda otra que descender por acá. A ver a donde carajo me lleva. Gerard no seas boludo. Gerard no seas boludo. Bueno, estamos en problemas. Porque estoy viendo que... Ah, sos un boludo Gerard. Que te dije? Es un boludo? El hijo de mil puta. Ah! Ah! No! 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 Gracias. 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 ¡Corranse! ¡Córranse! ¿Qué pasa si me meto acá? ¿Cerrado? ¡Concha la loda! ¡Alright! ¡Alright! ¡Me intriga! Si me tiro acá. ¡Oh ah! ¡Oh ah! ¡Oh ah! ¡Oh ah! ¡Oh ah ah! ¡Oh ah! que no estaría hasta muy copado que venga por acá si me tiro me mato loco, me re mato si me tiro para ahí no, Gerald, boludo la misma pelotude hiciste, el hijo de mil puta la misma pelotude la misma pelotude la última vez que hago esto no te caigas hijo de mil puta como te gusta caminar al pedo sorete la concha de la lora hola adiós no te caigas 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 no hay no te caigas no te caigas Se va buscando, vamos a... vamos a entrar... No me cabe mucho, esto es saquear el lobo... Una ilusión... Va a disipar... Lo que si necesito ahora es una torcha... Para iluminar la cueva... Que encender... Geralt, gracias... Es un amor de persona, Geralt... ¿Qué hay ahí? Uh, no me cabe nada, lobo... Oh, ahora me diga que es un... Es un forro, blé... Una porquería de estas... Un troll de piedra, una gilada de esas... Una gárgola creo que es... Son re duros como ataques... Como tratar de encender todas las... Cosas... Para poder matar... Mirenamente bien... Oh, mirad acá... Uh... ¿Qué pasó? No sabía que eso podía pasar... Bueno, bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno... No se agediendo... No se agediendo... Ah, no... Ni siquiera es un golem... Es un golem, boludo... La co... Su madre... La última vez que derrotó... Derrotó un golem... Fue gracias... Que estaba Trish... No, Trish no... Estaba... Cabermets... Bueno, estoy iluminando todo el... Punto el lugar... ¿Por qué razón? No sé... Pero bueno... Dale, boludo... ¿Qué hay? Un coso, boludo... ¿Hay vapores? ¿Y yo no lo estoy viendo? Bueno... Se fue... ¿Qué carajo hacemos, boludo? Axia... Marta... Uy, primero... No me está gustando nada esto... ¿Qué aceite necesito para esta porquería? Golem... ¿Constructo? Sí... Constructo... Bomba dimerita... Aceite para constructos... Eh... Inventario... Aceite para constructos... Tengo... Roboroides... Dranconidos... Relictos... Híbridos... Malditos... Insectoides... Vampiros... Insectos... Necrófagos... Constructos... Mejorado... Ahí está... Muy bien... Y Bomba... Se dimerita... Bárbaro... Eso es lo que necesito en este momento... Ahora... Hay que llenar... Ya, boludo... Necesito... Bomba dimerita... Bárbaro... Eso es lo que necesito ahora... Necesito... Uh... Cambio... Que... A ver si le tiro otra... ¡Más! No puedo... Vale... Yo no puedo... Ahí está... La marcha de su hermana... Vale, Geralt, cubriste por el amor de Dios Me cagaste, mirá Dale, grudo Buah, ligue, eh Sufriste, golem Vamos a saquearlo Polvo imbuido, esencia de monstruo, corazón de golem Calculo que en algún momento de nuestra vida no va a servir Oh, no tengo más Está bien, igual no quería eso, quiero esto Bueno, vamos por aquí primero que nada Necesito encender todos la porquería para poder andar tranquilo A ver si puedo iluminar la sala lo máximo que pueda Vamos por acá, por acá, por acá, por acá Vamos a encontrar a Moskoy Esta porquería, no veo No veo nada Acá, vamos a encender acá Esa agilada explota Vamos a abrir Bueno Vamos a abrir Se necesita una llave Qué problema, ¿no? A ver ¿Dónde carajo estamos? Uh, no me parece Toma para la concha Bueno, vamos a buscar la puta llave Tenemos dos opciones ¿Por ahí? ¿O por allá? Vamos por allá ¿Por allá? ¿Por ahí vinimos, no? ¿Por acá? Por el lugar que menos me convence Pero bueno Vamos Uh, la puta Tengo que subir arriba Si no vas a subir abajo, boludo Siempre lo mismo con vos, eh No cambia más Uh, la cagué, boludo Acá no me cabe una, boludo Ni elegí, boludo Oh, la puta madre ¿A dónde voy? Por acá parece que no tengo que ir Por acá, sí Ah, mirá Puedo prender eso también ¿Por qué nadie me avisó? Leer Mire Mira en lo más profundo Para elevarte Oh Empezamos con los acertijos Vemos algo por allá Vamos a encender Por favor Gracias, te agradezco Uh, carajo Atrevido ¿Qué es lo que me ha letrado? Toh Toh Cha la lora, loco Usar Vaya a saber Uh, me la entrega esta Bueno quiero encender eso lo que lo hace primero que nada voy a encender las antorchas porque soy un chico aplicado ¿qué pasa si tiro igni? ¿se encienden? a ver igni boludo no se enciende boludo y acá casi se enciendió para saquear un montón de cosas bueno, me deja de volver y vamos a tomar primero esto a ver qué onda bueno, no dice nada vamos a saquear nota de investigación siguiendo las instrucciones de nuestro supervisor Ireneus Bar-Stein-Gardt hemos llevado a cabo una serie de estudios sobre el genotipo de las criaturas vulgarmente conocidas como ahogados por desgracia todos los espécimenes del estudio entraron en coma al administrarles un veneno hecho de pez fugu tras 24 horas las funciones vitales de todos estos espécimen se interrumpieron y no pudimos continuar con el estudio Mateo Cicula estamos dando cuenta que hubo algún drama acá con los ahogados receta misteriosa queridos Pascal y Tim tengo un poco de tiempo entre los tratamientos que tengo que administrarle a estos ahogados asquerosos así que como les prometí les escribo la receta de mi famoso estofado de pollo picante y calabaza mulo de pollo, pechuga si no hay más remedio leche de coco no es fácil encontrar pero hay un barco de la compañía de importación opiekenben e hijos que lleva al puerto de Novingrado el primer miércoles de cada mes entonces tipo de venden de todo hasta caballos a rayos mirá vos, es verdad el resto de los ingredientes es ilegible página rota seguro que el resto lo sacarán sin problema buena suerte ahora me deben un favor bueno fue muy lindo muy lindo todo pero ¿qué es esto? sigo intrigado por favor, será hace algo, por ahí hace algo que carajo todo que hace algo 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 está pasando ahí no ese está mirando por el frente y este ajá, muy bien ya entendí al frente tienen que mirar porro calma gracias por tu comprensión geral camina como de más y me molesta me molesta que camine de más el hijo de mi puta dale forro hijo de puta ahí está gracias geral sos un amor de persona cuando querés cuando querés sos un amor de persona cuando no querés sos un hijo alto hijo de puta bueno me voy a tomar el bala me queda esta ¿por qué das vueltas sin sentido hijo de una gran muy bien muy bien no sé qué carajo estoy haciendo porque ¿qué me falta este? puede ser que me falta este y me queda uno oh my god oh my god oh my god oh my god ¿qué pasó? ahogados pero si no salen a superficie no los puedo matar dale geral oh te matan te matan por boludo oh geral está sufriendo uh la raté guacho de pedo uh 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 compado que suba para la superficie geral eh compado compado gracias geral sos un tierno sos un tierno bueno eres ahora si tenemos allá en el centro no parece que no vamos por aquí hay algo extraño acá parece que no será que acá hay a ver no hay nada estoy fantaseando vamos 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 a volver uh siento que acá hay las cosas que explotan la 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 debería ir a investigar vamos a investigar de este lado que me quedo pendiente tenemos algo que ilumine acá fuego que ilumine acá necesito tirar esto ahora si pero la puta madre la apague la ¿qué será esto? ¿a dónde me llevará? no sé bastante oscuros no me está gustando nada pero ah agüita vamos vamos se ven se ven más abajo que abajo que arriba kit de reparación piel de camilla es lo que estaba buscando mirá ahora si ascendemos que extraño lugar hay vapores hay hongos estos vapores me hacen daño me hacen mal pero no lo suficiente para morir creo por ahora vemos que acá hay algo intrigoso factura por un golem emitido por G1 comprador Ireneus Bar Steingart artículo comprado golem guardián arcilla porcelana garantía si la cerámica sufre algún daño comuníquelo de inmediato a la sucursal más cercana de G1 y aprendizos el golem solo puede ser reparado por el personal cualificado de la compañía mirá vendían golem hijo de puta mineral de plata mineral de merita el vino pierde cabra el mal pedo vino a atacar la cancha de la lora solo para encontrar una bolvete terrible como como esto del golem la factura del golem o sea que es eso anda cagate pensaba que había asustado morro en serio hay un veneno me metió miedo en la cueva el pedo porque no pasó nada vamos por acá por acá por acá ahora sí no me queda otra aquí por el centro del laboratorio laboratorio dale pelotudo necesito que tires Igni por el amor santo bendito ahí está gracias te agradezco gracias muy bien ahí está iluminaste todo Geralt que tierno que sos hay algo para iluminar para encender vamos ya que estamos vamos a iluminar todo porque si no no veo nada ahora si tenemos la llave abrimos y vamos a entrar no me gusta nada esto congos aceptemos y este quien es así que estamos así vamos a ver que tan buenos son me duraste menos que un sugo papá espada lunar pantalones felinos guantaletes felinos botas felinas y armadura felina todo diagramas de artesanía encontré 5 me faltan 2 búsqueda del tesoro equipo de la escuela del gato y además cuaderno de laboratorio día 1 por suerte el teletransportador nos dejó directamente en mi laboratorio que bien se siente estar en casa estaba hasta las narices de aquella ballena llena de agujeros espero que la tormenta que creé la haya estampado contra la roca de la costa de Otero Herboso los experimentos que mis estudiantes realizaron con los abogados mientras yo estaba ausente no tuvieron ningún resultado espectacular como de costumbre debo hacerlo todo yo le administraré al sujeto un preparado de opio medicinal esta leche de amapola dejará al brujo en un estado de semi inconsciencia para que no pueda obtener resistencia alguna comenzamos con los estudios no 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 Gracias. Nota. Día 4. Día 7. Día 5. Día 5. Día 6. 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 6. 6. 7. 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 8. 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 9. 8.